Vídeo rápido con 3 noticias del Barcelona, empezamos por la operación salida culé. De este modo y según destaca el diario Marca, dos jugadores centran ahora mismo las miradas debido a la posibilidad de ingresar dinero con sus ventas. El primero es el centrocampista Frenkie de Jong, futbolista por el que el Manchester United puja fuerte pero que se resiste a cambiar de aires dada la ficha millonaria que ingresará en la ciudad condal la temporada que viene. Mientras que Xavi le ha instado a que reduzca sus emolumentos a la mitad para seguir. El club vería con buenos ojos su salida con destino a Inglaterra y cobrar a cambio más de 60 millones de euros. El segundo caso es el del también holandés Memphis Depay. Llegado el pasado verano con la carta de libertad bajo el brazo desde el Olympique de Lyon, el delantero tendrá complicado disfrutar de continuidad el curso que viene dado el super hábit de ataques que existe en la plantilla. Por tanto estas son las dos ventas que debería hacer el Barcelona, así lo desea el club culé. Vamos a ver si puede lograrlo en lo que queda de mercado. Vamos a hablar ahora de Robert Lewandowski y es que ha dejado un mensaje transparente el polaco en la prensa. Robert Lewandowski es uno de los grandes reclamos del nuevo Barcelona. El polaco que puso todo de su parte para poder salir del Múnich y rescalar en la ciudad con Dal, se ha integrado a la perfección en su nueva casa y, de hecho, es recurrente verle hablar para los medios. En su última aparición en unas imágenes difundidas por el club azulgrana, el goleador de 33 años fue cuestionado sobre si está siendo difícil adaptarse a un nuevo lugar tras 9 años en Alemania. Ya conocía a algunos jugadores del Barcelona, aunque no habíamos jugado juntos, tenía el contacto privado de ellos, así que para mí está siendo fácil. Si jugué con Pierre Awameyang en Dortmund y ya nos conocemos, comentó. Creo que no será un gran problema adaptarme a los jugadores. La mejor manera de hacerlo rápido es montar mis habilidades en el campo. Fuera del campo también es importante, así como tener suficiente tiempo para pasarlo junto. Y, por eso, miro con ilusión mi futuro aquí en el Barcelona, profundizó al respecto. Para terminar, el polaco, aunque quería jugar por todos los medios en el Barcelona, admitió que fue fácil abandonar el Allianz Arena. Después de tantos años en el Bayern de Múnich, para mí tampoco fue nada fácil cambiar de club, pero sabía que sería así. Siempre quise jugar en la liga. Por tanto, quiere mostrar sus habilidades en el campo el delantero polaco. Vamos ahora a hablar de las obras del Camp Nou y es que ha habido un anuncio importante al respecto en las últimas horas. El FC Barcelona confirmó que las obras del Spotify Camp Nou avanzan con un derribo parcial de la tercera gradería, coincidiendo con el parón del Mundial de Qatar. Además, la entidad azulgrana adelantará los plazos del proyecto que arrancará el 1 de septiembre y finalizará a finales de diciembre. El club acelerará las obras de remodelación del Spotify Camp Nou, epicentro del SPY Barça, aprovechando el parón del Campeonato de la Liga para la disputa del Mundial de Fútbol de Qatar, prevista para los meses de noviembre y diciembre anuncio a través de un comunicado oficial. En las próximas semanas, se procederá a licitar las obras que tendrán un coste máximo de 4,6 millones de euros y que está previsto que finalicen el próximo 31 de diciembre. Por otro lado, la entidad culé señala que las obras afectarán a 3,782 localidades del Gol Sur, principalmente en la tercera gradería y dichos abonados serán reubicados en zonas similares o se les ofrecerá una moratoria temporal en el pago del abono. Este avance en la remodelación también afectará a seis parcos VIP en la segunda gradería y la zona donde habitualmente se ubica la afición contraria. No obstante, el Barça ya ha empezado desde este mes de julio con trabajos que afectan tanto al exterior como al interior del Spotify Camp Nou, el ámbito tecnológico, así como el entorno del estadio y la urbanización exterior.